Hola, soy Teresa y este mes ya tenemos el Leo Leo de noviembre, el 382, con una historia de una buena amiga de Leo Leo, Vampirita. La historia se titula Vampirita va a un cumpleaños. Emma tiene muchas ganas de que llegue mañana, porque es su cumpleaños, y le manda un mensaje a su amiga Vampirita. En el mensaje le dice, hola Vampirita, mañana es mi cumple, he invitado a unas amigas de clase y a mi primo Paul, todos vendrán disfrazados. Lo vamos a pasar en grande, tengo ganas de que ya sea mañana, y te lo contaré todo, besos y confeti, tu amiga Emma. ¡Tu cumpleaños, carámbanos! Pues voy, es el mensaje que le manda Vampirita. Y dice, ay, sobre todo si Paul va tan bien, tiene unos colmillos tan monos, además así podré conocer a tus amigas. Besos y bombones rancios, Vampi. Entonces al día siguiente va Vampi, toda vestida de color violeta, y en lugar de decir que se llama Vampirita, dice que se llama Violeta. Vampirita, le toman la merienda y llega el momento de los regalos, y Vampirita le da su regalo a Emma. Es, ¿queréis saber lo que es? Es un regalo sorpresa. Venga, os animo a que terminéis la historia. En el Leo Leo hay otra sección que es, admiro la naturaleza. Este mes nos trae la hoja del arce. Nos explica cómo es una hoja que está dentada, que tiene los nervios, el peciolo, y que en España hay dos tipos de arce, el arce real y el arce silvestre. Y también nos recuerda que la bandera de Canadá, en el centro, tiene una hoja de arce, lo mismo que sus monedas. En la sección de la magia podemos averiguar la imagen misteriosa. Y este mes tenemos una ilusión óptica. Fijaros, mirando blanco, mirando verde, ¿qué veis? ¿qué habéis visto? ¡Ay, buena mina! Se va a una librería, a una librería de brujas. Hay que adivinar las diferencias que hay entre las dos mesas, colocar los libros, adivinar cuántos tiene cada bruja... Y el cómic de Anatol se titula la historia Joya. Y Anatol está ambientando su habitación para convertirla en la casa del terror. Y necesitan algunos animales que den miedo. Y piensan en Joya, la serpiente pitón, que es la mascota de la hermana de Remy. Pasan muchas cosas. Este mes muchos amigos nos habéis mandado vuestras fotos y los dibujos. Fijaros que bien han dibujado Anatol. Y habéis visto el póster, el póster del oso grizzly, que es enorme, mide más de dos metros, vive en Canadá y en América del Norte, es carnívoro y es de la familia del oso pardo. Y no os olvidéis que detrás de cada Leo Leo está el mini test de Buena Mina, con sus seis preguntas. ¿Os animáis a hacerlo? Venga, a leer el Leo Leo de noviembre. Vampirita va de cumple. ¡Adiós!